Pues están ahora pidiéndonos que en la conferencia, antes de iniciar la conferencia, pongamos un letrero, un párrafo, no lo tienes por ahí, lo que quieren que pongamos, y lo vamos a hacer antes de que empiece la conferencia, se pone el letrero y voy a agregar uno que va a decir palabras más, palabras menos. Si eres conservador y estás a favor de la corrupción, del clasismo, del racismo, de la discriminación, no veas este programa, te puede afectar. Lo voy a poner yo, AMLO, o sea, aparte, abajito de eso, digo, ya más, para que no lo vean. ¿Por qué quieren que pongamos esto? Las conferencias de prensa matutinas del presidente de la República tienen por objeto difundir propaganda institucional o gubernamental con fines informativos, educativos o de orientación social, por lo que no podrán hacerse pronunciamientos relacionados con tópicos políticos o electorales que afecten de manera indebida la equidad de las contiendas comiciales e influyan en la ciudadanía, no vaya a ser que la ciudadanía se deje manipular, de igual manera no podrán realizarse manifestaciones o expresiones en favor o en contra de las fuerzas políticas o personas identificadas con estas. O sea, ya no puedo hablar de ningún político, ya no voy a poder hablar de Salinas ni de Fox, ni del PRIAM, claro, pero digo, no, pero al final si el tribunal dice que sí, lo vamos a poner.